Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de MIA TV como Canal Matriz, canal de YouTube de la Basílica, Radio Cayacoa, Radio Horizonte, Canal 41, Canal de la Familia, Televida, le envío un saludo muy especial a ustedes, también a los peregrinos y fieles que acostumbran a venir de Tocaristía, que el Señor les siga fortaleciendo. El tema central de toda la liturgia de la palabra es el tema de la santidad. Vivir la santidad es un camino hacia la perfección que exige sacrificio, renuncia a sí mismo y colocar como escudo a Dios en nuestro corazón. Y más, vivir esa santidad, como decía Escriba Balaguer, en la vida cotidiana, en la vida diaria, en el trabajo, en el hogar, en la oficina, tratar de ser santo, caminar hacia la santidad de Dios. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. Libro de Levítico, Pablo a los Corintios, y el Evangelio de Mateo. En la primera lectura del Levítico, habló así a Moisés, di a la comunidad de los hijos de Israel, sed santos, porque yo el Señor, su Dios, soy santo. hay un principio fundamental de donde brota nuestra vida, donde está el origen de nuestra existencia. Está en Dios. Y ese Dios que nosotros predicamos es un Dios santo. Y ese Dios santo, como dice el libro del Éxodo, yo soy el que soy. Y la esencia, o una de las esencias de Dios es ser santo. Ser santo. y él lo dice hoy. Soy santo. Y aquí coloca algunos elementos. El primer elemento, no odiarás de corazón. ¿Qué quiere decir la palabra no odiarás de corazón? Esa parte emocional, psicológica, que hay en nuestro interior, nunca puede brotar odio. Porque el odio no viene de Dios. El resentimiento no viene de Dios. Hay personas que van haciendo cuña, vamos a utilizar esta palabra, haciendo cuña. yo soy resentido, yo no perdono, yo tengo una memoria de un elefante, pero para odiar una memoria de un elefante. Es una frase, porque un elefante es grande, uno no puede odiar a nadie. Amar al prójimo, no te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el resumen de la ley. Que Jesucristo lo hizo novedoso en el Nuevo Testamento. Amar a Dios y amar al prójimo. Estamos en el libro del Levítico. el que actualiza todos los ritos y todo el culto del pueblo de Israel. Lo esencial de un cristiano es el amor. Y lo vamos a entender en el evangelio de Mateo. Jesucristo es lo novedoso. Es lo novedoso en varios elementos. Es novedoso en la vida moral. Es novedoso en el verdadero culto que uno tiene que ofrecerle a Dios. Él dijo claramente no cambiaré una tilde de la ley. Pero partiendo de esa plataforma él dice pero yo le digo pero yo le digo y aquí entra en escena varias comparaciones cito han oído que se dijo oído que se dijo está conectado con la historia que se ha convertido en algo vivencial ojo por ojo diente por diente algo muy cruel muy fuerte pero yo le digo no hagan frente al que le agravia dice el dominicano que para pelear se necesitan dos uno no tiene vivir una vida de enfrentamiento constante en la vida porque por varias razones eso te quita la paz te quita la alegría te quita el entusiasmo y puede caer en un estado depresivo vivir una vida en constante confrontación con los demás puede caer en una depresión y por eso uno tiene que vivir un estilo de vida de acuerdo a Dios de acuerdo a Dios dice si uno te bofetea en la mejilla derecha preséntale la otra es un lenguaje figurado un lenguaje literario pero que quiere expresar el maestro con ese lenguaje si alguien a ti te murmura chismea te critica tú tienes que tener el corazón grande para coger la crítica la murmuración y saber perdonar el arte de perdonar que todo lo contrario a llevar resentimiento con personas desahógate con esa persona dile lo que le tiene que decir de frente pero no lleve resentimiento no lleve odio no arrate toda tu vida con un resentimiento primeramente que no es cristiano hay personas que llevan resentimiento toda la vida en lenguaje dominicano que lo perdone Dios pero yo no que lo perdone Dios pero yo no eso se llama resentimiento rencor al que quiere ponerte pleito para quitarte la túnica dale también el manto a quien te requiere caminar una milla acompáñale dos a quien te pide dale y al que te pide prestado no lo rejullas no le corra aquí está lo que se llama en este primer momento la convivencia con los demás fíjense las empresas dedican mucho dinero en el recurso humano para cultivar lo que se llama la convivencia entre los empleados y gastan dinero dándole talleres dándole estilo de vida hay gente que se dedican y compañía que se dedican a eso ¿por qué? porque si un grupo de empleados en una empresa vive constantemente en conflicto la la productividad será limitada porque el esfuerzo y la lucha no lo hacen con entusiasmo sino lo hacen con conflicto y la productividad no da un resultado como se espera y ellos en su lenguaje empresarial entienden lo que dice hoy el evangelio de Mateo que el recurso humano tiene que vivir en convivencia en paz y en armonía y ellos que no creen solamente creen en su capital creen en su productividad son capaces de hacer esto nosotros los cristianos que sabemos el amor de Dios que sabemos la capacidad de perdonar porque nos damos primera propuesta que dice hoy el evangelio el cristiano es algo más el cristiano es algo más y ese algo más lo tenemos que vivir en nuestra vida cotidiana para lograr la santidad el segundo momento dice el maestro han oído que se dijo amarás a tu prójimo aborrecerás a tu enemigo en el cristianismo no existe la palabra enemigo porque el enemigo viene de Satanás porque tener enemigo es dividir y cuál es la función de Satanás dividir y Satanás de una forma sutil inteligente va penetrando en la persona y en las instituciones de una forma inteligente por eso cuando en una parroquia yo voy de visita pastoral y me mencionan que los grupos están en conflicto que están en conflicto el parroco con un grupo lo primero que yo le digo ahí está la presencia del mal y si está la presencia del mal está Satanás vamos orar vamos orar para qué para lograr una santificación ustedes saben qué idea un deseo grande que yo tengo para la diócesis es que en todas las parroquias todos los días esté el santismo permanente rezando no los templos cerrados sino los templos abiertos como se mantiene en la basílica para que la gente acuda a que los ladrones busquen un catequista animador háganse horario para que cuiden los templos pero que los templos estén abiertos para que la gente vayan y oren a Dios hagan súplica porque con los templos cerrados la gente no van a lograr una santidad los fieles si no hacen oración van a vivir una vida llena de rencor y de odio porque la oración sana pero cuando abrimos el templo solamente para la eucaristía o media hora antes de la misa y ese templo cerrado todo el día la gente no van a buscar de Dios porque el templo parroquial no es solamente para la eucaristía abrirlo media hora sino que los templos para tenerlo abierto la casa de Dios nunca cierra porque el corazón de Dios nunca se cierra a los demás durante el día la gente acude van al santísimo hacen oración para lograr que ser santo pero cuando a mí me dicen monseñor es que yo voy a mi templo y permanece cerrado quiero hacer una oración al santísimo no sé dónde voy a acudir porque el templo lo tengo a distancia y mi parroquia está cerrada solamente la abren cuando hay misa así que tenemos que buscar facilidades para que los fieles hagan oración y logren la santidad porque a través de un rato fuerte de oración un encuentro profundo con Dios se logra la santidad se logra controlar nuestra ser animal que hay en nosotros porque la actitud agresiva la actitud violenta que brota de nuestro corazón es actitud de un puro animal de un puro animal a veces mucha gente se apellidan ni que de temperamento ningún temperamento debe uno debe controlarse los instintos así que hay que ser santo como dice la palabra de Dios hay que ser santo ¿por qué? porque el nombre de nuestro instinto de nuestra forma de ser a veces hacemos mucho daño y daño histórico daño histórico y daño a cualquier institución por eso la palabra de Dios dice amen a sus enemigos amenlo y el Señor dice pero yo le digo amen a sus enemigos recen por lo que le persiguen para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos sin que el Señor no tiene medida el Señor no trata a todos iguales ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad de amar aquellos que nos calumnian aquellos que nos persiguen eso es duro y es fuerte porque somos limitados a veces vamos arrastrando y marudé afectiva de llevar rencor contra gente gente cristiana viejísima hasta nosotros mismos que vivimos predicando llevamos rencor de gente y arrastramos toda esa basura en nuestros corazones y Dios no plantea que nuestra convivencia con el otro es diferente esto es una buena catequesis primeramente para la propia iglesia y para los hermanos de otra iglesia que hay que amar al contrario y más cuando tenemos fe hay que amar al contrario no hay que estar calumniando ni predicando contra iglesia con otra iglesia porque si lo hacemos le estamos dejando espacio al diablo sin dando cuenta si lo hacemos todo instrumento del diablo sin darte cuenta esa base de iglesia que viven peleando con el catolicismo y el catolicismo a veces peleando con iglesia nosotros no tenemos que estar peleando con nadie lo nuestro que evangelizar y anunciar el reino de Dios eso es lo nuestro y no otra cosa cuando un católico se me acerca a mí que quiere que pelear con evangelio digo tú tú es una semilla de satanaya porque la misión tuya no está peleando con nadie la misión de un católico es amar al contrario al que no es contrario a aquellos que nos critican que no quieren saber de nosotros amarlo escucharlo esto de la mejilla y de caminar una milla más eso es el cristiano la otra cosa es la fabricamos nosotros el evangelio no se puede estar acomodando a nuestra idea y a nuestro capricho porque vivimos acomodando la palabra de Dios para atacar y destruir a los demás y eso no es de Dios y lo que no es de Dios es de Satanás entonces no sea semilla de Satanás en tu vida arranca todos los rencores y todo el odio que hay en tu corazón y toda la rabia y llénate de la santidad de Dios y basta y basta así debe ser la vida cristiana comenzando por nosotros los católicos que no podemos perder el tiempo de estar criticando religiones no podemos perder el tiempo en eso lo que tenemos que perder el tiempo en que evangelizar amar y si hemos ofendido a alguien perdonarlo saber perdonar la capacidad del perdón eso es lo que tenemos que hacer y dice en la última parte porque si ama a los que le aman que premio tendrán si yo amo a mis hijos que pues ninguno no hacen lo mismo también los republicanos si saludo a sus hermanos a sus hermanos de mi comunidad ese es el grupo apostólico eso es lo que yo quiero y de ahí no pasa el cristiano es algo más yo lo dije al principio el cristiano es algo más y termino con Pablo a los corintios dice Pablo sepan que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes fíjense bien esta palabra ustedes son templo de Dios y que indica Dios hoy que indica Dios hoy que Dios es santo y que tenemos que amar al enemigo y si tú eres templo de Dios y odia y calumnia y critica a los demás a nivel social a nivel político a nivel religioso si tú eres templo de Dios tú no puedes estar criticando al otro y murmurando al otro destruyendo al otro porque tú eres templo de Dios dice la palabra hoy si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él si alguno destruye el templo de Dios y si tú eres templo y si alguien te destruye esa persona Dios que va a hacer Dios con esa persona si te está llamando a ser santo a vivir una vida de santidad a vivir una vida de entrega eso la termino diciendo tenemos que vivir la santidad de Dios en la vida diaria y en la vida cotidiana en la oficina en el trabajo en el hogar yo como bispo tengo que vivir y con más razón por el conocimiento de Dios los sacerdotes tienen que vivir como santos caminar hacia la santidad de Dios los religiosos los diáconos los sacerdotes los obispos todos tenemos que vivir la santidad de Dios el pueblo de Dios tiene que ser santo y caminar como un pueblo santo peregrinos somos en esta tierra pero vivir en la santidad que le agrada a Dios que así sea amén la santidad